¡Suscríbete al canal! ¿A quién de aquí le ha gustado el muchacho del Christian Grey? ¡Sé sincera, mujeres! ¿A quién? ¿Ves? Mira aquella. ¿A ti? ¿Ves? ¿No? Ese muchacho está poco hecho. ¿Ves? Mira aquella mujer diciéndome adiós con dos brazos. Adiós. Ah, no. Que me está diciendo que tampoco te gustaba. A mí no. Tan blanco. Ese muchacho poco hecho. De color iniesta. Una cosa rara. Parecía una de las sepias que compras tú en el mercado del Marrubiá. Una cosa fea. Digo, este muchacho. No. Y además yo lo veía. Muy fino, muy delgado. Digo, este... ¡Ja! Este no puede conmigo. Este no puede conmigo. ¡Hombre! Y el SIDA después, la lánguida. La lánguida. Que ella... No sé si lo sabéis. Si no, lo digo yo. Porque Chelly divierte y enseña. ¿Vale? Ella se llama en realidad Dakota. ¿Lo sabíais? Que es como si yo le ponga a mi niña posada. Igual. O le pongo escarpio. No, es para acá. Pero es que ella se llama Dakota. ¿Vale? El caso es que ella... Ella no ha aprobado, hombre. Con 23 años. Con 23 años, esa muchacha no ha conocido la cuesta del condón. Con 23 años. ¿Vale? Virgen total. Y le dice Christian Grey. Vamos a ver, niña. Si tú no has catado, yo antes de catarte me tienes que firmar un contrato. Pero no un contrato con días libres, con días de asuntos propios, con ocho horas, con seguridad social. No, 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 no. Un contrato para votarte. Ya está. Es la única finalidad. Y le dice ella, pues venga. Total. Que un día la deflora. Ella se queda rívidamente. Que es otra mentira. Es una mentira porque la primera vez que tú lo haces, iba y disfruta. ¿Pero qué me estás contando? Que eso no disfruta nadie. El caso es que ella se queda durmiendo en un pisazo que tienen allí tremendo. Es más... Más... Uy, no me sale. Es más... Ay. Más... Uy, no me sale. ¿Cómo? Más... Más... Más a qué. Bueno, allí donde viven en Ohio, tienen un piso muy bonito. Y ella se queda durmiendo. Después de hacerlo, se queda durmiendo. Y él se baja, se bajó a su salón a hacer lo que hacéis todos los hombres cuando termináis. Se bajó a tocar el piano. Que mi marido lo que tiene en mi casa es un cacio de cuando llora chica. Vale, que lo único que sabe tocar es... Tino, no. Tino, no, no. Tino, no, no. Y dice, espérate que le voy a poner ritmo zamba. Tino, no. El caso que ella que se despierta con el ruido, se despierta en medio de la noche y dice, Uy, ¿qué es lo que suena? Parece el gitano con la cabra, ¿no? Se es muy tarde. Voy a bajar a darle un euro, criatura. Que es muy tarde. Total, que va bajando para abajo. Y se encuentra allí al palo alborán de Almodóvar del Río. Todo el tío todo desasosegado. Y le dice la lactasia, ¿qué te pasa? Cristian se pone, ¿a ti te ha gustado lo que yo te he hecho? Y dice ella, mira cómo, mira, mira cómo estoy. Cristian, agierro contigo. Lo que quieras. Llévame donde quieras. Y empieza ella. Que si hubiera sido quien España le hubiera cantado eso de, sueño contigo, ¿qué me has dado? Pero como ella es americana, tú sabes. El caso es que le dice, ¿a ti te ha gustado? Dice, ella me ha encantado. Dice, es que a mí me gustan otras cosas. Y se pone otras cosas, y se pone otras cosas. Dice, sí, se postea para arriba. Ella que va subiendo los escalones, tú contenta. Los escalones del piso ella, tú contenta ella. Me compro ropa, luego la vendo. Así consigo este rollo que yo tengo. Va subiendo la escalera. Abre, allí, ¡clam, clam! Una habitación con ocho cerrojos, ¡clim, clam! La abre. Y se encuentra con el cuarto rojo del dolor. Que es un cuarto totalmente tapizado de tercio pelo rojo. Que yo me imagino, se Christian Grey, una semana antes, allí en su salón. Se Christian Grey allí, con su mano libre y su ordenador allí, hablando por teléfono, diciendo, compra, vende, o si no lo quieres, para Guadalajara. Y de repente escucha por la ventana, ha llegado a su ciudad el tapicero. Descansadora, tresillos, y la última modalidad discoteca. Y dice Christian Grey, dice, hostia, pues no tengo yo arriba un cuarto ladrillo visto. Que tengo a las muchachas de soñaditas cada vez que las empotro. Yo creo que si le pongo un tercio pelo rojo bonito, esto quedará más elegante, ¿no? Le puso una espardera, unas cadenas con unos collares con pincho. Y entra la lánguida de la Dakota y dice, uy, uy, qué interesante. Si tiene mi Christian aquí, la sala de rehabilitación del hospital de Reina Sofía. Y le dice Christian Grey, se pone no, no. Tira para adentro. Amiga, tira para adentro esa muchacha. Y la ata, la ata así, como cuando mi abuela hace la matanza del cochino. El tío que llega, abre un cajón, saca una corbata. La corbata esa que tienes tú, mancha de gamba de la última boda de tu prima Jessica. La saca ella que se la pone aquí y dice, ya, huele a mar. Ella totalmente invidente, llega ese muchacho, una ristra que tiene allí de látigo y de fusta y empieza. Pito, pito, gorgorito, con este te voy a cerrar el cerito. Coge una fusta de la que te dan para real, pone aquí en la feria. Y ella que no nota nada, porque está ciega, ¿vale? Me he cagado. Digo, esto acaba de explotar ya. Se te ha explotado el globo, ¿no? La vida. En caso, que estaba allí y empieza el Christian Grey con la fusta. Uy, ella, uh, qué bien. Y el otro, uh, por aquí, uy. Y ella pensando, pues no está tan mal esto, tampoco está tan mal el muchacho. Y por aquí, por las palas, uy, qué rico. Y le hace de repente todo el currículum, citarse, ella cuenta. Y ella, uh, y empieza a pensar. Y yo, puta, que eres rico y eres pillonario. Que si fueras fontanero te iba a aguantar. Tú está mal. Y empieza el tío a darle fuerte. ¡Fua, fue ahí, ya! Y cuando termina, dice esa muchacha. No, está mal. Dice, grita, que le está gustando, se pone bueno. Me ha dejado el muchete. Que lo tengo de su rapa de lomo. Y acá en el que está un mes echándome pomada. Un poquito de arco de romero de mi abuela. Pero que vamos, que no está mal. Dice, sí, es que me gustan otras cosas. Se pone otras cosas. Dice, sí, más fuerte. Dice, más fuerte. Dice, más fuerte. Y empieza ella a pensar. Dice, bueno, si me deja el piso, el coche y el avión, lo mismo lo aguanto. Caca, que dice ella. Venga, a mocharlo. Dice, sí, mosteaba arriba otra vez. La lleva otra vez al cuarto rojo del dolor. Y le dice a Anastasia, ponte en posición, escopetilla de feria. Ya sé, ya acá mismo. Le baja la ropa interior. Y le dice, bueno, ella que aprovecha y dice, chis para ti, chis para mí, chis, chis, chis para ti. Y le dice Christian Grey, vamos a ver, Anastasia. Yo te voy a dar, y te voy a dar fuerte. Pero vamos a llegar a un consentimiento. Yo te voy a dar seis golpes, ¿vale? Y tú lo vas contando. A cada golpe que yo te dé, tú, uno, dos, tres. Que tú ves que ya no puedes más de dolor. Tú me tienes que decir, amarillo. Y yo suelto las cosas. ¿Qué digo yo? Que será más fácil decir, déjame ya. Bueno, pues otra noche más de feria. Estamos aquí, estamos aquí con la loca de los peines. Que nos la hemos encontrado. Y hemos dicho, nos la hemos encontrado y hemos dicho a nuestra compañera, Cheli Capitán, hay que sacarla sí o sí. Hay que volver a llevársela a nuestros espectadores. Porque te echamos de menos, Cheli. Sí, es verdad, sí, es verdad. Cheli Capitán, risas a tu tiplán. Lo que hay. Cheli, acabas de hacer una actuación aquí en la caseta municipal. Yo niño ando por culo. Sí, pero tú siempre. Siempre. ¿Es lo que hay? Yo no lo he dicho, ha dicho ella. Yo lo digo, yo lo digo. Una actuación que acabas de hacer. Bueno, esto es lo que tú haces cuando te vas por ahí, cuando nos pones en el Facebook. ¡Que me voy a Murcia! ¡Que me voy a Murcia! ¡Que me voy! Vale. Ahí estoy. Esto es lo que haces. Esto es lo que hago. Con menos niños, también lo digo. Es que hay muchos niños. Yo por eso el segundo pase no lo hago. El segundo pase tiene tres rombos y estos niños todavía están con la patrulla canina. Sí, no puede ser, no puede ser. No, no puede ser. Cheli, ¿y cómo te va la vida? Me va bien. ¿Cómo te va después de aquel periplo fantástico de la tele? De la tele. Y bueno, yo creo que de alguna manera sigue involucrada en toda esa historia. Sí, pues mira, resulta que después de la tele, que fue maravilloso, que para mí fue un regalo, pues he formado un grupo o tributo americano. Se llama Aire. Lo sabemos. Lo sabés, ¿verdad? Pues yo te lo digo, me informo, tengo página de Facebook, tengo Twitter, tengo LinkedIn. Aire, tributo americano. Y además que nos vamos bien porque estoy con Nacho Lozano, que también estuvo en el programa, y con Nico Barrena, que es un teclista para comérselo. Y así que estamos muy contentos. Tocamos en la feria también. Dos días. ¿Cuándo tocáis en la feria? Mira, que nos entrenamos para que también... Pues mira, tocamos en la caseta gazpacho el viernes. Y en la picoteo el sábado. ¿A qué hora? Che, ¿y la hora? A la hora, coño, que no nos... Es que estoy escuchando... Ni se ha presentado la muchacha, no ha dicho lo de los pinchitos. Un pronto, un pronto. No ha dicho lo de los pinchitos. Se lo he quitado. El caso. El viernes a las nueve. A las nueve de la noche. Sí, porque a las nueve de la mañana va a ser muy temprano. A las nueve de la mañana no me busques. En la feria. O a lo mejor tú en alguna caseta, también te lo digo, ¿eh? Pero no, no, no. Y el sábado después de la Champions, sobre las once, once y media. Bueno, pues ya lo sabes. Nosotros nos vamos a quedar aquí con nuestra chela, capitán. Que miedo me da, miedo me da de por dónde vaya a salir. ¡Quita, loca! Bueno, sí, nosotros nos vamos ahí. Ella se va a quedar aquí y nosotros nos vamos porque le vamos a enseñar un trocito más de feria. ¡Adiós! Seguimos con Ambiente. En otra noche más en PTV, en la feria, estamos con Toni, Toni y Salsaya. Salsaya empieza siendo un bar en Córdoba. Salsaya empieza hace muchísimos años, siendo un bar en Ciudad Jardín. ¿Y de ahí cómo llega hasta la feria, Toni? Cuando se abrió la puerta de la feria, hace 24 años, abrimos una caseta que era Salsaya. ¿Y desde ese momento hasta hoy, cómo ha evolucionado la caseta? Cada día mejor, la verdad. Ahí lo puedo comprobar. Todo estupendo. Muy buen ambiente, buena música. La gente se lo pasa bien y vuelve. ¿Qué tipo de ambiente es el que tú tienes aquí dentro? ¿Es para gente joven, es para todo el mundo? Para todo el mundo. Aquí hay público desde los 20 años hasta los 50. No hay prisa. Aquí cabe todo el mundo. Si viene con ganas de divertirse, eso es lo que cuenta. Sí, todo el mundo se lo pasa bien. Ese es el secreto, que la gente se lo pase bien. ¿Tienes forma y Salsaya, Toni? Bueno, Salsaya la empecé yo solo. Abrí Salsaya en Ciudad Jardín hace 14 años, bueno, hace muchos años. Y después aquí tengo a mi hermano de socio y otro socio más que bombero. Y llevamos 24 años juntos. Y montáis pollos todas las ferias. Aquí siempre es Galeo. Siempre es Galeo. Los camareros, jugamos con los camareros, con la música, con todo. Muy bien. Bueno, una cosa. ¿Le enseñamos a la gente qué es lo que pasa ahí dentro? Venga, vamos. Venga, vámonos. Vamos. Venga, vamos a ver. Venga, vamos a ver. Así que os venid a Salsaya a pasarlo bien. A pasarlo súper bien, porque es una caseta que está ambientada. Hay buen rollo, no hay pelea. Está súper bien. ¿Cuántas peñas llevan después? Es que yo no soy de Córdoba, soy de un pueblo. Soy de la aldea Quintana. He venido el sábado y vengo hoy. Y muy bien. Feliz. ¿Quién es con tu amiga? Mira, mi amiga viene vestida de gitana. De aldea Quintana, vení. De aldea Quintana. De aldea Quintana y del Calcio. ¡Olé! Todos los años venimos. Todos los años. Todos los años y procuramos venir todos los días. La feria en Córdoba es especial. Es especial. Tiene esa cosita, esa cosita. Tiene encanto, tiene encanto. Pero es que la dais vosotras. ¡Bailad! Tiene esa cosita y buena noche. Tiene una cosita. ¿Desde qué hora estáis danzando? ¿Desde qué hora estáis danzando? Desde las tres. Y las flotas se mueven. ¿Cuántas manchas vas a usar? No, 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 no. No quiero nada malo, no, no, no. Es mi vida malo, no, 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 no. ¿Sola o con niños? ¿Sola o con niños? Con niños no valen para nada. No valen para nada, los hombres. Las mujeres valen más, mamá. Oye, ahora es época de exámenes también. ¿Qué? Es época de exámenes también. No, yo de exámenes no estoy. Nada. Yo ya trabajo nada más. Por suerte. A divertirse mucho. A ver, ¿qué dicen? Que los chicos malos no, no, no. ¿Tú que eres malo o bueno? Bueno, nosotros somos medianillos. Ahí estamos, vamos a ver. De Córdoba desde luego no eres. Ya que lo digan las niñas. Son las que la tienen que hablar en este aspecto. Pero tú no eres de Córdoba. Yo soy de Córdoba, sí, cordobés. ¿Tienes una gente así? Yo que vivo en Canarias, en La Palma. Y de ahí viene... Y de ahí viene el tema. Yo vivo en La Palma. Y por eso, pero yo soy de Córdoba siempre. Oye, vive en La Palma y viene a Córdoba por mayo. Vengo por mayo, por cruce y por navidad y por feria, vamos. La feria no se perdona. Eso no se perdona nada. Muchas gracias. Vamos! Ahí vamos! La cubana es cordobesa, no se le va abajo. Así que, ¿qué es lo que me has dicho? Yo soy una cubana cordobesa, lleva 21 años en Andalucía. Me encanta Córdoba y su gente. Gracias. Es que eres gitana. Como lo que soy, una gitana. Yo soy la sobrina de Dolora Flores. ¿Qué te parece? Sí, es que soy. Es mi marido. Lo más bonito de España. Este es mi cordobés preferido. Oye, ¿desde Cuba? ¿Desde Cuba te vienes aquí a Córdoba directamente? Sí. Vine desde Cuba hace 21 años. Vine con 22 añitos. Volver a Cuba. Mi familia vive en Estados Unidos. Vienen aquí ellos este año. Bueno, pero uno es de donde quiere y se lleva siempre en el corazón. Claro. Yo soy cordobesa, andaluza, gitana y paya. Y de toda España. Te divierta mucho. Gracias. Si tú me llamas, vamos pa' tu casa. No te lo muera, estamos sin ti, llamo, sin ti, llamo. Si tú me llamas, vamos pa' tu casa. centro de la puerta sin ti, llamo, sin ti. Y de la puerta sin ti, llamo, sin ti. No has riato de mi llama. El tienda mi la llama. Pues si yo viene chulco, pensé que mi boca llama. Voy a ir tocque de vida. Surlwind y salamantá, la pasta por un rosa, millor. Centro de los catófitos, maté. Si tú me llamas, bullshit el aroma. Me cogen sin voz, me cogen sin voz, no tengo ni voz ya, lo siento. La feria me da la sensación de que tú... Estás igual que yo, ¿eh? Estás igual, igual. Desde el viernes la feria estás tú. ¿Perdona? Desde el viernes estás tú la feria. No te entiendo, perdóname. Desde el viernes estás tú la feria. Sí, sí, no, desde el viernes no, desde ayer, desde ayer. Ya no sale, ¿hasta cuándo? Hasta los jueves no sale. Hasta los jueves yo estoy... Desde que se ve la mañana aquí estaré aquí, en este mismo punto, en este mismo lugar. Ya, en este mismo sitio. De Canarias, de Tenerife. ¿De Canarias? ¿Qué quieres? ¿Pero tú eres de Córdoba? Ahora vivo en Córdoba, por culpa de una cordobesa vivo en Córdoba, sí. Por culpa de ella, por culpa de ella. Ella tiene la culpa. O sea que tú tienes la culpa de que este muchacho se haya venido a buscarte. Sí. ¿Cómo conociste? ¿Aquí en feria? ¿De la feria? Hace dos años. ¡Vamos! ¡Lo enganchaste ya, de ganché! ¡Cosas de la feria! ¡Cosas de la feria, cosas de la feria! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te has peinado? ¿Te has peinado? ¿Que soy una banda de amigos? Sí, una banda de amigos somos, ¿eh? ¿De Córdoba? Sí, de Córdoba, somos de Córdoba. ¿Se supone que tenéis que estar estudiando? Yo, no, yo estoy estudiando ahora, ¿eh? Yo estoy estudiando, para que un descansino siempre viene bien. Díselo a tu madre que has estado estudiando y díselo, ¿eh? Yo le voy a estar estudiando ahora, papá, ¿vale? Mañana a las 9 estoy en planta para estudiar, de verdad, no estoy bebiendo nada. Esto que no lo vea a sus padres. Nada, nada, nada. No lo vea a sus padres. Que no lo vea, papá, que no lo vea, papá, no lo vea, no lo vea. Oye, ¿qué le pasáis muy bien? ¿Qué he venido buscando en la feria? Diversión, diversión, disfrutar con los colegas. Desconectados. Y ya está, el estudio que está boteando mucho y nada, a disfrutar. ¿Qué estáis estudiando? Yo estoy estudiando Administración y Dirección de Empresa. Es la UCO aquí. ¿Eh? 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 UCO, tú, la autónoma. ¿Eh? Yo estoy en el Magisterio. Pasar al corazón. ¿Eh? Así que ahora, con mi colega aquí, pasarlo bien. Claro, siempre hay que ver qué ver está. Hay que divertirse. Hay que divertirse, siempre. Vamos a dar ahora. Muchas gracias. Hasta luego. Córdoba la mejor feria del mundo, vamos. 奇ktura,奇ktura. Feria de Córdoba la mayor de España entera. Deja que te mire, no vuelvas la cara No vuelvas la cara, deja que te mire No vuelvas la cara, deja que te mire No vuelvas la cara, no vuelvas la cara Quiero que me clave tu negra mirada Quiero que me clave tu negra mirada Ay, deja que te mire, quién se pone en medio, quién, quién se pone en medio Deja que me pierda en la noche oscura de tus ojos negros Oye, 10 años que decís que venís por aquí, por Córdoba ¿Cómo empezó esta tradición de venir? Porque es que nosotros bailamos ahí Espera, espera, que me veáis para allá Espera, que me levanto y me voy para allá para escucharte Porque si no, no te escucho Ni yo te escucho ni te escucho aquí, venga Empezamos a bailar sevillanas Entonces dijimos, la manera mejor Venir a la feria, bailar y sacarle todo provecho a las sevillanas Y ya nos empezamos a comprar ropa, mantoncillos, los flores, los pendientes Todo porque nos encantaba Y ya llevamos muchos años Bueno, esto empieza así Y os juntáis y decidís que a Córdoba Ni Sevilla, ni Málaga Nada, nada, Córdoba, Córdoba Córdoba solo ¿Qué? ¿Os unís a Córdoba? ¿Conocíais a alguien? Muy bonito Córdoba No conocimos a nadie ¿A nadie? No, a nadie 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 Veníamos porque nos gustaba y lo pasamos muy bien ¿Cuántos días? Muchas gracias, vosotros también Lo que pasa es que te voy a ser sincera A mí Madrid me encanta para ahí venir Exactamente, sí Porque es que es mucho jaleo Madrid Es agobiante ¿Sabes qué pasa? Que yo he ido a Madrid por distracción Y de repente veo que estoy corriendo Y digo, pero ¿por qué corro? Porque todos corréis Todos corremos O sea, nosotros es correr, correr Y cuando te das cuenta y dices Pero ¿dónde voy? ¿Pero dónde voy? Nada Es verdad, nada Aquí venimos tranquilamente Nos lo pasamos muy bien Nos divertimos Es una ciudad preciosa Muy bonita, muy bonita Muchas gracias Oye, y otra cosa ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días venís? Dos días Hacemos noche en un hotel aquí Y luego estamos Hoy estamos de feria Y mañana estamos todo el día Por Córdoba de tienda en tienda Bueno, y también hay que decir Que nosotras venimos Porque somos de una asociación de mujeres ¿Vale? De la Lipa Entonces empezamos Pues nada, que empezamos a bailar en la asociación Y se hacen actividades y cosas Entonces ahora nos hemos quedado nosotras Pero hemos venido con más mujeres De la asociación de la Lipa O sea, que muy bien Por eso empezamos a vener a alguien Está claro que cuando se enteren los hombres Que el mundo es nuestro La cosa cambiaría, desde luego Por supuesto Tanto para divertirse como para enfocar la vida ¿Verdad? Nosotros tenemos otra filosofía de vida Totalmente Sí, sí Bueno, chicas Muchísimas gracias por elegirnos como ciudad Para divertirse Y por, bueno Ni cuento lo que estáis comiendo Que esto ya se ha acabado Esto ya se ha acabado Bueno, ahora Un par de sevillanas Y se baja todo Exactamente Ahora vamos a ir a ver al Cristo de los Faroles ¿Ahora? Sí, porque todos los años vamos Y mi amiga María Luisa no la ha visto por la noche Y el Cristo de los Faroles hay que verlo por la noche Espera, espera ¿Lleváis tacón, eh? No, oye, vamos Vosotras como yo Yo tengo puesto unos zapatos Que cuando termina la feria van al cubo de la basura Son los zapatos de la feria Asignados Bueno, pues nada Bueno, pues nada Te va a encantar Te lo digo que te va a encantar Te va a gustar mucho Te va a quedar con el corazóncito tocaíto Sí Muchísimas gracias de verdad Por habernos atendido Por elegirnos como ciudad Y por pasarlo bien Gracias Muchas gracias Desde luego te voy a decir una cosa Tu chica es preciosa Es preciosa Es preciosa Pero es que yo te voy a estropear la foto Así que Venga, así El PTV que se vea bien Así Ay, genial Oye, os vais o venís Nos vamos ya Nos vamos ya Hoy ha sido un día con la familia Con los sobrinos Montar los cochecitos El infierno y poco más Y nos vamos ya Calle del infierno que tiene tela Sí, tiene mucho infierno Con niños, chicos más todavía Exactamente Después nos hemos dado una guardia cita a nosotros Los titos No hemos dado una guardia cita Tomadnos una copita Ah, porque veníais de titos titos Salgando sobrino Sí, sí, sí Sobrino Sobrino Bueno, dime así una cosa Qué valiente eres De meterte en la calle al infierno Con ese pedazo de vestido Gracias, gracias Muchas gracias Ah, que estás muy guapa Sí Hay algo que De verdad Las mujeres cordobesas El vestirse Y el arreglarse Y el componerse Hay un disparate de mujeres guapas Por la calle Como yo ninguna Como yo que es ninguna Mi novio Mi novio Me quiere Oye, no le irá a pedir Así Pronto No, no, no En este momento no En este momento no Hay que prepararlo un poquito mejor Si lo más no, todavía Claro Oye, la portada La foto de la portada Esa no puede fallar Sí, es muy bonita Preciosa Y como nosotros no vamos a venir más Creemos O intentamos No venir más No hemos hecho la última foto ¿Qué os pasa con los ferios? Cada vez que venimos Nos gastamos mucho dinero Nada, eso es lo que pasa El bolsillo El estómago Sobre todo el estómago También duele más Que también que el bolsillo Al día siguiente Bueno, pero hoy es un día de feria Que habéis estado bueno Sí, muy bueno Y después estos días que vienen De fiestas ¿Qué es lo que hacéis? Estamos contillando Contillando un poco Yo trabajar Tú trabajas como yo Como yo Yo también trabajo mañana Temprano Así que el resto de días A partir de mañana Yo empiezo a trabajar Bastante Me han dejado estos días libre Para disfrutar un poquito Y los siguientes a trabajar Ya está Bueno chicos Oye, que siento muchas veces Estropear la foto No, nada Ahora os hacéis otra Ahora venga A ver que os veamos Como hacéis otra Venga, venga Ponte, ponte Así que Espera, vamos a poner esto aquí Ay, yo quería que iba a hacerte la foto No, no Os voy a hacer a vosotras Un pequeño reportaje ¿Qué os parece? A ver Precisamente a vosotras Que os he visto aquí Porque sabéis que pasa Que esta portada Es una portada Que al llegar o al irse Hay que hacerse una foto Y estabais haciendo una foto a vosotros Sí, claro Puedes tenerla de recuerdo ¿De dónde sois vosotras? De Valencia De Valencia ¿Venís expresamente a la feria? Claro Es la primera vez que venimos La primera vez A la feria A Córdoba sí A Córdoba ya habíamos estado ¿Y qué tal? Ay, precioso Mi hija pequeña Ha estado hace dos días en Valencia De fin de curso Viene encantada Sí, también También lo dice la gente Tenemos mucha suerte En España tenemos mucha suerte Tenemos un susto bonito Te parece el clima El clima sí Sí, es cierto Es cierto Que la gente que va allí Dice que es muy bonita Y nosotras como estamos allí Decimos que lo demás es muy bonito Bueno, nos suele pasar Que no Claro No apreciamos tanto Como los que vienen de fuera ¿Qué es lo que más os ha gustado De la feria de Córdoba? La feria en sí El recinto O lo que es Córdoba Todo en general Hombre, las juderías son preciosas La mezquita Todo, todo Es que es muy bonito Todo Y de la feria Es increíble la cantidad de mujeres guapas Que hay en Córdoba Muy arreglada Muy puesta La gente se lo toma Y además te digo una cosa Es gente muy agradable Sí Como vosotras Gracias Porque hemos ido a Preguntas, cosas O de ir a un bar O a una taberna O donde podemos ir Y te lo explican todo Pero con simpatía Bueno, hay que Se trata de eso No solo porque estamos de feria Sino porque Oye, hay que agradecer A la gente que viene de fuera Que nos hayan escogido Entonces Hay que ser amables Bueno ¿Cuánto tiempo Os voy a quedar en Córdoba? Hemos venido para cuatro días Ah, el jueves vaya Claro, por la noche sale la B Bueno Esto hay que volver Cuatro días Abonada a volver seguro Hombre, le vamos a aprovechar Vamos a mandar una foto A las amigas Para volver con otras amigas Otro año Qué bien Qué bien Sí, sí, sí Bueno, pues nada, chicas Muchísimas gracias Por habernos atendido Y por habernos escogido Antes hemos estado Con unas madrileñas Exactamente igual Mujeres solas Que se vienen a correr A pasarlo bien Claro que sí A ver si aprendemos Por lo menos La primera de las sevillanas Que es dificilísimo Pero ¿sabes qué hago yo? No Me la invento Tienes toda la razón Me la invento ¿Tú quieres que la bailemos? Yo no sé Venga, vamos No sigas jugando No sigas jugando Que tus miraditas Son de contrabando Que tus miraditas Son de contrabando Bueno, pues nosotros Estamos aquí Con Rafa y con Carmen Que estaban sentaditos Ellos ya ¿Nos íbamos o veníamos? Ya no íbamos Ya estábamos ya cansados Que llevamos ya mucho rato Y ya hemos bailado Hemos bebido Hemos hecho todo lo que hemos querido Hemos emocionado Hemos emocionado también Que te veo ahí Como el resto De una patata asada Ahí, ahí Ya va acabando ya O sea que ya directamente A casa a dormir A dormir directamente Se ha comido su patata Se ha comido la mía Y ya Ha dormido Una queja Que la está Así Se ha comido la mía también ¿Y mañana más? ¿Mañana más fría? ¿Más patata? Sí ¿Se la va a volver a comer La otra de ella? Sí ¿Probablemente? Bueno, no sabemos Que lo que van a hacer ellos Lo que sí sabemos Que nosotros ya hoy Hemos acabado de feria Se la ofrecemos al mediodía Y luego por la noche También ensayamos un ratito De lo que pasa aquí En el recinto ferial De nuestra feria De nuestra señora de la salud Cansaditas, Carmen Aquí vamos a quedarnos Un ratito Que estamos la más de gusto ¿No? Un poquito para atrás Eso Tú en el hombro de tu chico Y yo aquí en el tuyo Eso, eso, eso Adiós Hasta mañana Ya no es la de antes Aunque tú mirabas Ya no es la de antes Ay, deja que te mire ¿Quién se pone en medio? ¿Quién? ¿Quién se pone en medio? Deja que me pierda En la noche oscura De tus ojos negros ¿Quién se pone en medio? No es la de antes